Esto no me gusta ni un pelo, espero poder contarlo El candil no tiene combustible y me niego a andar por ahí a oscuras No conseguiría nada con eso Bien, ahora ya está listo para poder encenderse Encenderé primero el candil Dejaré aquí el candil encendido para cuando vuelva Me temo que los puzzles no son mi fuerte Sí, quizá esa sea la respuesta El candil no tiene combustible de la espalda El candil no tiene combustible de la espalda Vaya, mira esto. Creo que ese escarabajo sabe muy bien dónde se dirige. Vaya, mira esto. 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 No debe volver atrás o la maldición caerá sobre él. Vaya, mira esto. Vaya, mira esto. Vaya, mira esto. Vaya, mira esto. Vaya esto. Vaya, mira esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. ¿ Vaya esto. ¿Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. ¿Vaya esto. amigo, amigo, amigo? ¿Vaya esto. ¿Vaya esto. ¿Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Veamos. Vaya esto. Veamos. Veamos. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya este. ¿Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. Vaya esto. No sé esto. Bien, si esto ha dado resultados, sé de alguien que me va a estar muy agradecido. Dejaré aquí el candil encendido para cuando vuelva. Suerte que tengo buena memoria y recordaba el camino. ¿Puedo encontrarle alguna utilidad? ¿Qué desea? Desearía volver a ver a la momia. Pase, la momia está en su despacho. ¡Hola, amigo mío! ¡Me has devuelto las ganas de vivir! ¡Libre de nuevo! ¡No puedo creerlo! ¡Me voy ahora mismo a Las Vegas a correrme la juerga que me merezco! ¡Después de aguantar lo que ha aguantado todos estos años! ¡Esto es vida! ¡Da gusto echar una mano al prójimo! La momia se marchó con tanta prisa que olvidó cogerlo. ¿Puedo encontrarle alguna utilidad? Está llena de extraños jeroglíficos. Se abre utilizando el bastón de Ra. ¡Mi abuelo Amenofis me dio un consejo! ¡Guarda tus tesoros de la gente bien lejos! ¡Mete todo en una cámara de abracadabra! ¡Que solo tu bastón haga que se abra! Con todo lo que hay aquí podría retirarme junto con todos los de Tequil. ¡No puede abrirse! ¡Ajá! ¡Ya tengo una de las partes del bueno de Frankie! ¡Las piernas! ¡Debo conseguir las partes escondidas en los otros dos trofeos! ¡Y Frankie estará de nuevo de una pieza! ¡Son las piernas más grandes que he visto en mi vida!